Hoy en el desde cero de los famosos te presentaré 10 cosas que quizás no sabías de la actriz argentina Celeste Sid. Conocida por sus interpretaciones en telenovelas como Resistiré, Sos mi hombre, Las estrellas y por qué no, su más reciente participación en las telenovelas separadas. Su nombre completo es María Celeste Sid, nació un 19 de enero de 1984 en Buenos Aires, Argentina. Su carrera como actriz comenzó a los 13 años de edad cuando realizó el casting para la telenovela infantil Chiquititas, en la cual sería seleccionada para participar en su tercera temporada interpretando a Bárbara. Su primer personaje protagónico que interpretó fue Celeste Serrano en la telenovela argentina Enamorarte, la cual protagonizó junto a Emanuel Ortega y fue emitida en marzo del 2001. En el 2003 participa en el videoclip Asesíname de Charlie García En el 2016 en Múa de Mex Urdiz Bérea Y en el 2019 en Chica en Buenos Aires de Meteoros y en Manuel Holvileuro En el 2004 a dar a luz a su primer hijo fruto de la relación que sostuvo con el músico argentino Enmanuel Holvileuro, al cual llamaron André. El 13 de octubre del 2016 nace Anton, su segundo hijo, quien es hijo del actor y conductor argentino Michel Noero. En el 2009, después de sufrir por sus adicciones a las drogas, decidió internarse por primera vez en el Instituto Flenny. La verdad es que fue un momento muy triste y muy feo, que no se lo deseo a nadie. Me parece que lo lindo que puedo rescatar de eso es que algo se acomodó. Pese al sufrimiento que fue ese momento, encontré algo de, por supuesto, no querer estar más en ese lugar. Comentó la actriz en una entrevista radial de la 1110. En septiembre del 2011 se rumoró que fue internada brevemente en un neuropsiquiátrico debido a una excitación psicomotriz, pero la actriz lo demitió poco después en una entrevista. Este mismo año rechazó al protagónico de la telenovela Lobo y poco después viajó a Europa para protagonizar la película del amigo alemán. Con poco más de 23 años de trayectoria ha interpretado más de 34 personajes. En el cine ha trabajado en películas como Motivos para no enamorarse, Eva y Lola, El amigo alemán, Aile Libre, La parte ausente y Artax, un nuevo comienzo. Sus personajes más destacados en telenovelas y series han sido Celeste en Enamorarte, Julia en Resistiré, Sara en Locas de Amor, Malena Sanjuan en Para vestir santos, Camila Garay en Sos mi hombre, Virginia en Las estrellas y actualmente Martina Rivero en Separadas. Con 36 años de edad ya ha sido galardonada en premios como INTE Estados Unidos, en el Festival de Málaga en España, en el Festival Du Cinéma Sudamerican Marsella, Francia y en el Festival Internacional de Cine de Punta de la 16ª edición en Uruguay. Además de los distintos reconocimientos obtenidos en Argentina como por ejemplo los Martín Fierro. A principios de octubre del 2019 en una entrevista con La Nación, la actriz confesó que tenía nuevamente pareja, con la cual ya tenía más de un año de relación, siendo hasta diciembre de este mismo año que se animó a publicar por primera vez una foto en sus redes, junto a su enamorado Iván Perotti, un artista audiovisual. Contame acá en la caja de comentarios si se me quedó algún detalle importante sobre esta actriz, qué te parece su participación actualmente en Separadas o de quién te gustaría que fuera el siguiente video. Mientras tanto nos vemos en uno próximo si Dios y ustedes lo permiten, cuídense. ¡Gracias!